El mandatario Pedro Castillo Terrones hizo un llamado al Poder Judicial y Legislativo para que no permitan que la confrontación inútil entre estas y el Ejecutivo evite que trabajen en beneficio de la población. Su visita en la mencionada región fue para participar en la recepción del lote 1 de Talara y el reinicio de las operaciones de Petro Perú que produce petróleo y gas natural en la cuenca de Talara. Asimismo invocó a unirse y dejar de lado cualquier enfrentamiento que pueda haber existido con la intención de forjar un nuevo destino. En el evento de reactivación de Petro Perú participaron también el ministro de Defensa Juan Carrasco y el de Energía y Minas Eduardo González. Pues así lo manifestó Pedro Castillo desde la ciudad de Piura. Hago un llamado desde acá, desde este pueblo de hombres y mujeres trabajadores. A los poderes e instituciones del Estado, a las fuerzas políticas y sociales, al sector privado, a los trabajadores, para unir esfuerzos en favor de los grandes objetivos nacionales. Podemos tener diferencias, pero nunca debemos olvidar que es mucho más lo que nos une que nos une una cultura, nos une la misma historia, nuestra geografía, nos une sobre todo el compromiso de construir un país más justo, equitativo, desarrollado y sostenible. No nos dejemos atrapar por la confrontación inútil, las acusaciones infundadas, ni por las rencillas destructivas. Seamos capaces de mirar el mediano y largo plazo para impulsar los cambios que nuestros ciudadanos esperan desde hace muchísimo tiempo. Tras 25 años, Petro Perú retoma las actividades por las que el presidente de la República, Pedro Castillo, destacó que este es un paso importante y va en línea con el objetivo de su gobierno, que es contar con una empresa petrolera estatal, fortalecida y autosostenible. Nuestro propósito como gobierno es contar con un Petro Perú plenamente fortalecido, que contribuya al desarrollo del país, manteniéndose como hasta ahora, como una empresa autosostenible, que actúa responsablemente con plena autonomía económica, financiera y administrativa, sin recibir fondos del Estado. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien invocó a los poderes del Estado y a las fuerzas políticas unir esfuerzos y no caer en confrontaciones inútiles? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!